Aquí estamos bien. Eran las 8 de la noche y las familias salvadoreñas estaban a la expectativa de la cadena nacional del presidente Nayib Bukele, quien dio varios anuncios. Uno de los principales fue que buscará la reelección presidencial. Respecto a esto reaccionó la población. No es así, no tenemos libertad. Eso está buenísimo, porque es un hombre que está trabajando para el pueblo, no para uno, no que para todos. Ese es lo bueno que tiene. Y gracias a Dios que tenemos un salvadoreño que en realidad se ha puesto los zapatos, dicen, al derecho. ¿Votarías por él? Sí, claro que sí. Yo voto por él. Se ve que él ha estado trabajando bien. Y sí, yo creo que como mucha gente, yo sí estoy de acuerdo en que sí se vuelva a reelegir como presidente. Todo es muy importante, ¿verdad? Pero también en lo que me estaba enfocando, que el presidente se va a reelegir y sería una buena decisión, pues. Y de parte de todos, tal vez los salvadoreños tenemos el apoyo, lo que hemos sentido que nos ha venido a beneficiar a muchos, ¿verdad? Los salvadoreños dicen que tienen muchas razones para dar de nuevo su voto. Aseguran que han visto mejoras en materia de seguridad, educación, salud, entre otras. Pues usted sabe, años atrás hemos estado con eso de la inseguridad muchos años, pues. Pero gracias a Dios hoy está bastante seguro. Que lo han elegido, lo de la pandemia, todo, todo ha hecho un trabajo muy excelente. Creo que la seguridad, ante todo, pues es lo que más ha hecho él, ¿verdad? Que ahora se percibe, pues, ¿verdad? De hecho, la seguridad se refleja incluso en la Comunidad 22 de Abril de Soyapango, donde las personas conviven y transitan con toda tranquilidad, cuando antes no era posible, ya que fue considerada como una zona altamente peligrosa. Segura y, pues, prácticamente se puede uno salir a altas horas de la noche. Ya pasamos más tranquilos, la familia y todos los niños, ya hay más deporte en la cancha. A las nueve de la noche, los niños aún jugaban fuera de sus viviendas y compartían un momento de sana diversión con sus amigos. En esta zona, como en el Distrito Italia, La Campanera, Las Margaritas, Altavista y otros lugares que antes eran peligrosos y no se podía ingresar debido a la sede de las pandillas. Pero con la nueva historia que se reescribe en el país, ahora se respira un ambiente de convivencia y tranquilidad. Briseida Morán, Noticiero El Salvador.